Estrugo es licenciado en psicología, especialista en psicoterapia Gestalt y ya está en contacto con nosotros. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Mauricio me llamo. Dije Marcelo, ¿dije Marcelo? Sí, no hay problema, no hay problema. Bueno, Mauricio, te rebauticé, perdón. Mauricio, gracias por este contacto. Gracias a ustedes, ¿cómo están allá en Mendoza? Bien, bueno, un poquito como todos, un poco más tranquilos, por ejemplo, que en Buenos Aires, un poco más tranquilos que en otros lugares, pero igual preocupados, Mendoza tiene su pequeño brote. No sé si escuchabas nuestra introducción al tema, no sé si escuchabas lo que básicamente o en general pensamos de esto que nos ha venido a hacer el coronavirus respecto al duelo y a esos momentos finales de la vida de alguien querido. Sí, he escuchado con mucha atención y es una temática complicada, ¿no? Porque realmente en este momento estamos ante una situación que estamos dándole prioridad a la salud, estamos tratando de cuidarnos porque sabemos que este virus es muy contagioso y muchas veces cuando se le da prioridad a la salud física es en detrimento de la salud psíquica, ¿no? O sea, como somos personas integrales donde está la salud física y lo psíquico, muchas veces si solamente se le da importancia a una parte o se cuida una sola parte, esto es en detrimento de la otra parte. La verdad es que en esta situación sumamente delicada que estamos viviendo, la muerte, la despedida de un familiar querido, de alguien allegado ante esta situación, nos deja en una situación de no saber exactamente a qué parte darle importancia. En realidad no es una competencia, en realidad lo que tenemos que tratar de hacer es, digamos, de darle un equilibrio a nuestra persona, es decir, tanta importancia a lo físico como a lo psíquico. Pero cómo hacer en una situación así para poder, digamos, transitar una situación traumática como lo es, perder a un ser querido que ni siquiera podemos acompañar en sus últimos momentos y tampoco probablemente podamos asistir a su funeral. Hay varias situaciones que hacen complejo el duelo en esta instancia de pandemia, ¿no? Oímos todo el tiempo números sobre muertos, con lo cual nuestro ser querido se menciona como un número, lo que es doloroso. El tema de la culpa, si es que alguien contagió a un ser querido que termina perdiendo la vida. La imposibilidad de la despedida y el confinamiento que inhibe ese encuentro social que después podría ayudar a levantarte el ánimo. Todo eso viene a complejizar el duelo. Absolutamente. Lo dijiste muy claro con distintas situaciones que hacen que esta problemática sea compleja, porque realmente hoy estamos atentos a los números y cuando se escucha al presidente, por suerte, darse un tiempito al principio del discurso para poder decir, y esto es apartidario porque la verdad es que yo, digamos, en este caso creo que lo que se tiene que hacer no es aprovechar esta situación de manera política ni a favor ni en contra, sino acompañar a nuestros gobernantes que tienen la difícil tarea nunca pensada de llevar adelante todas estas políticas que las van tratando de hacer de la mejor manera. Creo que cuando se toma un tiempo para decir son personas y da un pésame tratando de pensar en, digamos, no en cifras sino en personas, lo hace justamente por esta situación de que hoy estamos muy todos gobernados por estadísticas, por números, y no registramos que atrás de esa situación hay personas con historia, hay familias que se quedan sin esa persona, digamos, ahí se trunca una vida. Y en esta epidemia, otra de las cosas que vos decías que me parece súper necesaria poder verla es la cuestión de que a lo mejor los jóvenes, las personas, digamos, que no somos, digamos, de riesgo, como se dice en este momento, tenemos la gran responsabilidad de cuidarnos para cuidar a estas personas que son más vulnerables. Y muchas veces cuando por capricho nos encontramos, nos hacemos los piolas, los cancheros, porque total a nosotros esto no se nos va a complicar probablemente, porque siempre hay alguna posibilidad de que sí. Hay excepciones. Exactamente. No nos damos cuenta que no estamos cuidando a una persona mayor que sería terrible, sumamente angustiante saber que se contagió por nosotros, que se agravó por nosotros y que esto incluso lo llevó a la muerte. Doc, me voy a quedar con eso. Usted lo decía un poquito y Marisol también lo anunciaba en su pregunta. Yo me quedé pensando en un momento, en ese chico, al principio, bien al principio de la pandemia, había un chico que venía de Estados Unidos, creo que era en Moreno. Bueno, él obró mal, obró pésimamente, fue egoísta, no fue considerado, vino de Estados Unidos, fue una fiesta, creo, fue a una fiesta del abuelo, lo contagia el abuelo y el abuelo se muere. Es más, recuerdo que después al mismo chico lo hospitalizan, iban a las cámaras a ver cómo le labraban un proceso judicial y todo. Más allá de que el chico obró mal, digo, se va a quedar toda la vida con esa culpa de haber sido el que empujó a un familiar, a un ser querido, a alguien a quien él apreciaba mucho, hacia la muerte. ¿Cómo lo va a llevar toda esta gente que dentro de la pandemia va a vivir con eso? Porque la va a ver una persona que, entre los que obraron mal y los que obraron bien, no hicieron nada malo, pero igual se lo agarraron y se lo transmitieron a alguien que murió. ¿Cómo lo van a llevar eso adelante? Es que, ¿sabés lo que pasa? El tema es que es sumamente invisible este virus, digamos. En algunas personas se termina sabiendo y en otras no. Por eso, la alternativa más responsable, a pesar de que ya van muchos días y se hace difícil, es el confinamiento. Y en todo caso, si salimos, tratar de respetar las normas de salud que tienen que ver con el uso de tapabocas, tratar de respetar la distancia. A lo mejor, en vez de hacerlo en un lugar cerrado, encontrarse en una plaza, encontrarse en un lugar donde el aire corra. Porque realmente, digamos, lo que tenemos que pensar no es en el momento, sino en las consecuencias. Eso es clarísimo, Mauricio. La pregunta es, ¿cómo psicológicamente se puede abordar a la persona que tiene esa culpa? Ahí va, ahí va. La verdad es que esa persona, digamos, lo que hay que ver es cuánta conciencia tenía de la situación, probablemente ninguna, porque, digamos, no lo hizo de manera consciente. No es lo mismo al principio de esta pandemia, donde no se sabía demasiado qué es lo que pasaba o cómo pasaba a esta altura, donde todos sabemos que podemos ser asintomáticos, donde todos sabemos de nuestros cuidados. Y acompañar a una persona en una situación así es una persona que tiene que aprender a vivir con esta situación, tratando de entender, digamos, que no lo hizo adrede, que, digamos, que tiene que seguir adelante, que en todo caso tendrá que elaborar la situación y aprender a cargar sobre sí mismo esto, porque es un peso muy grande, es una responsabilidad muy grande, pero así como también puede pasar realmente que uno pueda tener un accidente vial y en ese accidente matar a alguien, bueno, esto también puede pasar. Digo, tenemos responsabilidades civiles, tenemos responsabilidades ciudadanas y tenemos que saber que cuando nosotros nos movemos tenemos posibilidad de contagiar. Y que psicológicamente el hecho de que una persona, digamos, se entere y tenga la conciencia, porque también uno puede decir, bueno, ¿cómo sabemos que fue directamente por este nieto? A lo mejor también alrededor había personas contagiadas y fue indirectamente. No sabemos. Esta es una situación que nos está cambiando la vida a nivel mundial a todos y, digamos, ni siquiera sabemos cuándo esto se va a terminar. Por lo tanto, está cambiando nuestra sociedad. Y el duelo, la manera de transitar la pérdida de gente alrededor, también está cambiando. Leí en varios artículos, Mauricio, estas recomendaciones que indican que si sabes que un pariente tuyo puede no salir de esta y está en condiciones, tratar de tener comunicación, obviamente telefónica o como sea, y expresarle si uno tiene gratitud, gratitud, cariño. Digo, no quedarse con nada guardado si existe la posibilidad de que esa persona ya no vuelva a casa. También estuve leyendo que no sería desaconsejable planear algún tipo de homenaje para cuando esto pase, como una forma de despedida, esa despedida que no se puede dar ahora. O sea, como posponer lo que harías ahora si esa persona fallece. Claro, ¿coincidís con este tipo de sugerencias para llevar mejor el duelo? Totalmente. A ver, yo creo que siempre cuando una persona sabemos que entra en una situación crítica es necesario que se pueda, digamos, hablar con esa persona, expresarle sus sentimientos, primero para poder paliar la situación que está viviendo, la angustia que está viviendo, pero por otro lado también para no dejar de decir aquello que sentimos, aquello que queremos agradecer, aquello que queremos comunicar a este ser querido. Porque, digamos, la mejor despedida es poder hablar de lo que sentimos, es poder agradecer, es poder, digamos, estar en contacto. Hoy en día, en ese sentido, los médicos son los que son los intermediarios y desde un lugar muy empático, con todo el agradecimiento que como sociedad le debemos por estar poniendo sus cuerpos, sus vidas, pero además, digamos, haciendo de nexos entre las familias y el ser que está en una terapia intensiva, transmitiéndole mensajes de audio, a lo mejor, digamos, copándose y haciendo una videollamada para que puedan hablar un ratito. Realmente esto es sumamente necesario. Y el ritual, perdón, y el ritual, digamos, post-mortem, si a lo mejor, digamos, no pudimos asistir al funeral, también es necesario. ¿Por qué? Porque necesitamos tener despedidas para elaborar la situación, ya sea escuchando alguna música que nos haga acordar a esa persona, encendiendo alguna vela, tratando, digamos, de hacer un espacio para esto, porque es necesario transitar el dolor, la palabra duelo viene de dolor, para poder pasar del sufrimiento, que tiene que ver con ese primer momento shockeante, a la tristeza que tiene que ver con la aceptación. Mauricio, como psicólogo, sos un gran destinatario de dolor, o sea, estás ahí, sos la otra persona de alguien que ha sufrido una pérdida y has vivido en la otra gente distintos tipos de pérdidas. ¿Quién suele quedar peor? ¿Quién suele quedar más afectado? No sé si se puede cuantificar o medir así, pero el que pudo despedirse, el que tuvo el largo proceso de una enfermedad de esas complicadas y que te dan un tiempo, o queda peor y más dolido aquel que no se pudo despedir, que perdió a alguien de manera súbita, digamos, como puede ser el COVID, que te puede eliminar de manera súbita, o como puede ser, por ejemplo, un accidente. ¿Cuáles son los deudos que quedan más complicados, más dolidos? Siempre lo traumático es lo que, digamos, más post-trauma nos genera. Es decir, si es algo repentino, si es algo que no se esperaba, es algo que nos va a generar muchísimo sufrimiento, porque nos mantiene en shock, porque, digamos, en todo caso, estamos ante la tragedia totalmente cooptados. Por lo tanto, digamos, siempre lo ideal es tener un tiempo. En el caso de que la muerte sea repentina, bueno, lo que tenemos que tratar es de trabajar, digamos, lo que nosotros queremos quedarnos de esta persona, lo que nosotros queremos internalizar de este otro, a manera de elaboración del duelo, entendiendo, en todo caso, qué es lo que a esa persona le hubiera gustado para nosotros, a quien seguramente estimaba, quería, amaba. Bien. Otro factor para no olvidar es, si en la familia hay chicos, ¿no? El tema de cómo hablarlos. Siempre la sugerencia es hablarles con total claridad, no escaparle a la palabra muerte. Absolutamente, yo creo que subestimamos muchas veces a los chicos y terminamos llenándolos de fantasías, como está en el cielo, es un angelito, te está cuidando. Por supuesto que para cada edad va a haber que adaptar el discurso para poder explicarle a los chicos, ¿sí? Pero no recurrir a fantasías, porque después los chicos van a seguir preguntando y nosotros vamos a tener que seguir, digamos, recurriendo a fantasías y no diciendo la verdad que queremos evitar porque nos duele a nosotros. Pero recordemos que la muerte es parte de la vida y entonces tenemos que explicarles a nuestros chicos con las palabras que ellos puedan entender, con la situación que ellos puedan entender, por ejemplo, que esa persona quizás no, quizás no, esa persona no va a estar más, que esa persona no va a ser más parte de nuestra vida. Por más doloroso que esto, digamos, nos parezca, digamos, en todo caso lo acompañaremos, también haciendo un ritual de despedida, también tratando de que nuestros niños y en realidad toda la familia puedan recordar a esa persona. No es que la idea cuando se hace un duelo es que se olvide, sino que se pueda recordar y se pueda recordar bien. Porque el problema cuando nosotros no damos un espacio para esto es la repetición, es decir, lo traumático cuando no tiene lugar se aparece en distintos lugares sin ser llamado. En cambio, cuando nosotros podemos tomarnos el trabajo de decir, ¿te acordás cuando tu abuelo fue a la plaza con vos y te acordás ese día que comimos tal cosa? Y recordarlo cada tanto para dar un espacio, ¿cómo se merece a esa persona que dejó de existir en el plano físico? Yo te hago una de las últimas mías, está interesante escucharte, Mauricio. ¿Hay un punto en el que vos como profesional tracés un límite en el que digas, hasta acá tiene que durar el duelo o hasta este lugar de intensidad tiene que llegar? ¿Hay un momento en el que vos decís, no, pará porque este duelo o esto que vos ya estás transitando excedió, empieza a ser malsano y te va a jugar en contra? ¿Y cuál es ese punto? Bueno, en principio me valgo un poquito de la teoría para explicar esto y se habla de dos tipos de duelo, ¿no? El duelo normal y el duelo patológico. El duelo normal es un duelo donde se pasa por todas las etapas absolutamente normales, la cual la primera es la negación, el enojo, hasta llegar, digamos voy a hacerlo breve, hasta la aceptación que tiene que ver con el dolor y de esa manera se elabora todo este camino. Esto no quiere decir que sea, digamos, lineal ni que no haya retrocesos, es un proceso y es como si yo les dijera caminar por el barro hasta que podemos empezar a caminar sobre terreno firme, ¿sí? Pero varias veces nos vamos a caer, varias veces vamos a ir para atrás, no es siempre para adelante. El duelo patológico o el duelo que quizás es más complicado es el duelo melancólico. El duelo melancólico tiene que ver justamente con quedarnos en esas primeras etapas y, por ejemplo, tener durante muchísimo tiempo, ¿no? Que, digamos, generalmente lo que se dice es que un duelo puede durar por lo menos dos años, es lo normal. ¿Por qué? Porque en ese tiempo pasan aniversarios, porque en ese tiempo pasan cumpleaños, porque en ese tiempo pasan navidades, años nuevos, distintos eventos que tienen que ver con la persona por lo menos una vez y dos. Y no es que cuando pasen esa vez y la otra mágicamente ya no nos va a pasar nada. El dolor siempre va a quedar, pero una cosa es que quede una herida abierta y otra cosa es que quede una herida cicatrizada, que la vamos a seguir viendo y nos va a seguir haciendo acordar a esa situación, pero vamos a poder seguir transitando. Cuando el duelo es melancólico, la herida está abierta, está en carne viva y, por ejemplo, no podemos avanzar. Nos quedamos ahí encerrados. El dolor es el mismo, digamos. Y yo me sumo en esta para cerrar y preguntarte, en ese caso es en el caso en el que hay que pedir ayuda, ¿verdad? Sí, a ver, yo diría que generalmente siempre hay que pedir ayuda, pero no lo estoy diciendo solamente la ayuda a nivel psicológico. La ayuda de la trama, es decir, de los vínculos, de la gente de alrededor, el poder no quedarse encerrado en ese sufrimiento para que pudiendo hablar de esto, de esta situación de duelo, uno pueda transitar hacia la aceptación, que tiene que ver con la tristeza. Por supuesto que hay situaciones donde las personas necesitan para esto un tratamiento psicológico, necesitan, digamos, un proceso para poder elaborar la situación. Y hay otras que, valiéndose de un contexto donde uno puede hablar de esto, donde realmente todos alrededor están haciendo el trabajo de duelar, esto es más factible y más saludable que de a poco la persona vaya retomando la vida y que, en todo caso, digamos, guarde de esa persona querida lo que le puede servir como herramienta y en el nombre de esa persona seguir transitando. Bien. Impecable. Cierre. Mauricio, te mandamos un abrazo grande y gracias por atendernos. Yo les agradezco un montón y aquellos que me quieran seguir en redes me pueden encontrar como Mauricio Estrugo, tanto en Instagram como en Facebook, en Twitter, así que estoy en contacto y gracias por la comunicación de un lugar que amo como es Mendoza. Mauricio, gracias. Te buscarán en las redes seguramente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.